Muy buenas, bienvenidos a este vídeo de Genshin Impact, para decir que bueno, que después de bastante tiempo nos introducen un nuevo set de trofeos en lo que es la play, tenemos un nuevo set de trofeos, la última vez fue cuando entró Inazuma, ahora entra Sumeru y nos agregan los trofeos de Genshin Impact parte 8, y bueno, vamos a echarle un vistazo a esta parte 8 a ver que nos depara en tema de trofeos. Sumeru, merodeador de los bosques, desbloquea todos los puntos de teletransporte Sumeru, bosque avidia, selva locapala, valle ardrabi, asvan, campos bisnudad, bueno, básicamente es desbloquear los teleports, no es un trofeo complicado, a la que nos dejen entrar seguramente y hagamos un poco de recorrido, iremos desbloqueándolo, así que no es un trofeo complicado. Viaje, el bosque se acuerda de todo. Completa la misión Escrituras Araniaca. Bueno, pues es completar esta misión, que seguramente nos la darán o estará oculta, pero bueno, yo esta misión la subiré, así que no hay problema tampoco, eso no es que sea muy complicado. Dos trofeos de plata, bronce, Sumeru, explorador continental 1. Revela las regiones del mapa de Sumeru, bosque, básicamente a la que vayamos haciendo los teleports, este saltará también, o sea, porque están ligados este con este, entonces perfecto. Cazador de bosques 1. Abre 100 cofres en el bosque avidia de la selva, bueno, básicamente es abrir cofres, o sea, es acumulativo, así que tampoco tiene ninguna complicación, porque creo que había unos 400 y pico cofres en total en Sumeru, así que abrir 100 no es problema. Ves, abrir 200, es acumulativo, 400, o sea, había 400 y pico, o sea, abrir 400, o sea, tenemos 3 trofeos acumulativos de abrir cofres. Dendro, sintonía con la exuberancia, obtén el poder dendro, básicamente es, supongo que sea como cada vez que hemos obtenido un poder elemental, que es ir a la estatua y cambiar el poder al viajero, y ya está, ya tendríamos el nuevo poder elemental y ya tendríamos este trofeo. Y bueno, tenemos 3 trofeos ocultos, que bueno, supongo que espoilearán algo de historia, por lo tanto, si alguien no quiere saberlo, que no siga mirando esto, este vídeo, porque ahora vamos a ver lo que nos deparan estos 3 trofeos ocultos. Le damos aquí, y tenemos, completa la misión Vimana Agama, bueno, supongo que debe ser misión de historia, y bueno, es completar esta misión. A ver, aquí, el siguiente trofeo oculto, completa la misión Sutra de Agni Jota, bueno, por los 3 trofeos ocultos deben ser 3 trofeos de completar misiones, efectivamente, supongo que serán, no sé si serán misiones de historia, supongo que no, pero bueno, estas 3 misiones las subiré al canal, así que, como he ido subiendo todas las misiones de Genshin Impact, así que bueno, pero bueno, quería echar un vistazo previo a estos trofeos. La verdad es que, bueno, hacía bastante, la última vez que pusieron trofeos fue, ya te digo, en Inazuma, y el año 22 del 7, hace más de un año que no agregaban trofeos, o sea, bastante bien, bastante bien, así que, bueno, a disfrutarlos, no son complicados de obtener, así que seguramente en una semanita o dos ya estarán casi todos hechos, y bueno, por aquí lo vamos a ir dejando, como siempre, gracias por vuestro tiempo, saludos, y hasta la próxima. Gracias.